EL TOQUE QUE VINO. SE EQUIVOÓ, CUIDADO QUE VIENE EL ETAQUE, ES EL QUE TIENE EL ESFÉRICO PICANDO DE TODA LA VELOCIDAD DE ESTAMARAX, LE TRAIGÓ LA PELOTA, OJO, A YALA. NO QUIERE VERLA DE NUEVO, COMO LA VIO, LOR. HIJO A MI ME PARECE QUE SÍ, HAY UN CONTACTO POR LA ESPALDA DEL NÚMERO 10, DARREN MATOX, ESTÁ MUY APRETADA, NO SÍ ES CON EL HOMBRO, PERO EN LA PARTE DE ATRÁS O POR UN COSTADO, A MI ME PARECE QUE SÍ ERA PENAL. EL PELOTAZO QUE VINO, MUY, PERO MUY, PERO MUY DESFIADO. MIRA, AQÍ ESTÁ LA REPETICIÓN, DEL POSIBLE PENAL. ES PENAL, PARA MI ES PENAL A VER EN ESTA REPETICIÓN. LE TIÓ EL CUODO, NO? MIRA, ALLÁ SE VE ESTO. A VER, MIRA. EN ESTA, VOLVE. NO.